Bueno, se acabaron las palabras, señoras y señores. Es hora de jugar al fútbol aquí, de The Four Lauderdays para el mundo, en la pantalla de Apple TV, en la MLS Season Pass. Moverá el local, moverá Miami en su casa, con la rumba y la música en las tribunas. Sí, señor, al ritmo de Miami Sound Machine, y la conga va a mover el balón el equipo de Miami. Estamos listos, Iván. La cuenta regresiva en marcha. Venga el partido, ya están jugando rumbo a los octavos de final de la Leagues Cup, desde Fort Lauderdays, Florida, el Inter Miami y los Leones de Orlando City. Ya la tiene Busquets, toca para Messi. Esto es lo que decía Pabell. Busquets tiene la pelota, automáticamente va para Messi, se manda a Abel. La pide Cremacchi, el toque para Benja. Busca también la ubicación ahora Joseph Martínez, otra vez para Benja. La tiene Messi. Messi para Joseph. ¿Quién en el área? ¡Joseph! Y aquí está el pulpo, Pedro Galés en dos tiempos. Dejó viva la pelota, Miguel. Este para Busquets, lo va a buscar a Messi. Busca ahora primero a Cremacchi, Cremacchi abre por el sector de Taylor. Enganche, le pega. Enganche, le pega. Sigue Taylor. Levanta la pelota, Messi está... ¡Gol! 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 De Messi a los siete minutos. Esto es lo que duró Orlando, una jugada colectiva extraordinaria. Está ganando Miami, está ganando Messi, está ganando Messi, gana Miami 1 a 0. Una jugada colectiva de él, lo que acaba de hacer el Inter de Miami sacando la jugada prolija. Ahora abren hacia afuera Robert Taylor, que está inspiradísimo y conectado con Messi como si lo conociera de toda la vida. Aquí se está mandando al ataque Rafa Santos. El balón largo para la proyección Maguire. Grosa apresura, Diego. ¿Por qué no engancha? Tenía. Cerca de la acción de juego estaba también Angulo Juega. Ahora la tiene el colombiano. Se mueve el colombiano. ¡Gol! ¡El remate está al gol! ¡Gol! 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 De Orlando. Lo hizo César Araujo. Pujo la importancia del balón detenido. Dormió la siesta el fondo del Inter. Bien. Con los laterales izquierdos Inter esta temporada. Messi, Cartagena. ¿Qué cobró? ¡Mano! Bueno. ¡Epa! ¡Epa! ¡Toma temperatura! Aquí no pasa nada. Está el mejor del mundo, pero es un rival. Venía Mauricio Pereira. Círculo central para Busquets. Juega para Messi. Encimándolo bien el sueco Jansar. Messi le dejó una chiquita. Saca la brocha a Burton. Y lo va a pintar de amarillo a Messi. Sí, no creo que primera falta de Lionel sea para amarilla. Barton decide sacarle a amarilla. Creo que lo condiciona. El partido está tenso. Está áspero. Jugador Smith. Este es un derbi. Este es un clásico. Y se está jugando de esta forma. Aquí se viene Orlando. La pierde en el rebote. Y viene para el enganche. La tiene Facu. ¡El remate! ¡Eeeeh! Y el banquillo de Orlando City lo vive de una manera espectacular. Intensa con lo suyo. Saben que tienen que aprovechar. Se le entrega a Sergio Busquets. Y aquí viene Leo. Ya estaba entregando el balón para Deandre Yerlin. Nuevamente la proyección. Sigue Yerlin. La dejaba para Josef Barza. ¡Mesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena combinación entre Deandre Yerlin! Josef Martínez. El zurdazo de Messi. Pasa cerca. Muy cerca. Se acaba de salvar Orlando. Y la jugada. Recibe Busquets. Otra vez para Leo. La pelota le queda a Josef Barza. ¡Ah! Y es para Messi. Es para Messi. Lo bajaron a Josef Martínez. Reclama Antonio Carlos Miguel. Y hay aroma de gol en Miami. Busca su quinto en tres partidos. Aquí viene Leo. Toma carrera. ¡Está! ¡Galese! Le arranca la etiqueta de goles. Esa pelota el peruano y la manda al córner. Excelente la intervención del Pulpo Galesa. El número uno de la selección peruana. ¡La tiene Kremacki! No nos da tregua el partido. Tenemos que ir a las novedades a Frisco. La pelota sigue nomás. Aquí viene Messi. En una baldosa. Messi lo bajaron. Ahí tiro libre y saca la brocha Iván Barton. Le reclama a todo el mundo. Lo empujan a Messi. A Kremacki también. Cuidado. Con Taylor. Viene Busquets calientito al derby Miguel. No, me encanta. Me encanta la intensidad en la que se está jugando. No te dejan respirar, Sammy. Pero si limpiaban. Si es que pasaba Orlando a la siguiente ronda. Las cartulinas amarillas. La pelota viene para Kremacki. La tiene Benja. Señoras y señores. En los precisos instantes en que Iván Barton hace sonar su silbato. Arranca la etapa complementaria. Ya están jugando en la pantalla de Apple TV. En la MLS Season Pass. Se cierra otra vez. Viene el conjunto de Orlando. La pelota la tiene Kremacki. Este vuelo. Penal, 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 penal. De veras. Ah, bueno. De veras. Lo bajaron a Joseph Martínez. Saca la brocha otra vez Iván Barton. Está cuadrado Pedro Galés. Se la orden de Barton. Viene Joseph. ¡Viene Joseph! ¡Qué rico! ¡Gol! 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 Bueno, hablábamos que contra Atlanta le dejaron mucho espacio, lo dejaron jugar muy tranquilo. Este partido es totalmente diferente. Orlando le está haciendo sentir el contacto a Miami y a Messi en particular. La asistencia para Taylor, va trotando Messi, va llegando Joseph Martínez, como en el partido contra Atlanta. Viene el centro, la quiere Joseph, le puso la tabla a Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Miami! Lo hizo él, nadie más que él. Leo Messi otra vez, segundo doblete consecutivo. La gran contra del Inter Miami. De Taylor le pone la tabla a Joseph, se la deja cedida a Leo, que la manda a guardar. Miami está sellando el tercero, Miami se acerca a los octavos con Osiranas. Dan al Inter, 3 a 1. Otro golazo de Miami, otro golazo de Messi. Esta vez fue un contragolpe que manejaron a la perfección con Taylor y con Joseph. Pero, te dije, Orlando está bien, está cómodo, estaba demasiado cómodo. Dejó muchos números en la...